¿Alguna de esas fotos la puedas comprar? Uy, qué bueno. Bueno, Greta y Sol están aquí con nosotros de la productora Fotósfera. Así es. Estoy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias. No es tan habitual el tema de la Feria de las Fotos, por eso nos llamó poderosamente la atención. Nos gustaba saber más detalles sobre lo que viene. Bueno, gracias Hernán y Ximena por invitarnos. Estamos re felices con Sol de esta iniciativa. Y súper contentas porque, bueno, para el mundo de la fotografía es re importante este evento. que, bueno, que va a haber de todito, digamos. Pero muchas veces pensamos también la comunicación como comunicación, la fotografía como comunicación. Entonces, seguramente hay muchos fotógrafos que tienen grandes obras de arte y que no las muestran. O las muestran en su círculo chico, ¿no? La verdad que está poblado de, no solamente de fotógrafos, sino de artistas súper talentosos. Y, bueno, de hecho, mucho de nuestro trabajo también tiene que ver con eso, de la artista que está en el barrio y que no sale. Y, bueno, y particularmente nos parece interesante el tema de la feria. O sea, mejor dicho, es la iniciativa de la feria. Porque sí hay galerías de arte para pintores, para escultores. Pero siempre la fotografía, estamos hablando de Córdoba, ¿no? Cuesta mucho venderla. Y para el fotógrafo o fotógrafa queda mucho como la foto en el Facebook, en el Instagram, en, digamos, espacios virtuales. Pero la idea es que justamente el artista pueda vender su obra. Claro, que se transforma también en un beneficio económico. Porque es un trabajo, porque se demandó de mucho estudio y esfuerzo, ¿no? Y una visualización también para los mismos artistas, ¿no? Que puedan mostrar su obra y además de mostrarlo, también venderla, ¿no? Y es como es el contexto, ¿no? Porque me da la sensación que todo el mundo es fotógrafo. Todo el mundo puede sacar fotos, todo el mundo tiene conocimientos. Pero hay estudios que hacen principalmente los fotógrafos para trabajar con la luz, con la composición. Y cuánto más, ¿no? Sí, la verdad que hay mucho trabajo por atrás de cada foto que uno ve. Y está buenísimo también, ¿no? Que cada vez haya más gente que le guste sacar fotos y que tenga la posibilidad de tener un buen celular con el que pueda sacar una buena foto, ¿no? Y que cada vez nos vayamos sumando y seamos más los que nos gusta hacer fotos, ¿no? Sí, no solamente queden en esa cosa de la cámara. De que el profesional, claro, pueda sacar una foto. De hecho, las ferias están invitados, no solamente profesionales, sino también amateu, aficionados. Por supuesto que después también está esa cosa de que siempre hay gente que se destaca, ¿no? Pero bueno, es como, es otro debate. Es otro debate, sí, sí. La feria va a tener de todo. De todo, son más de 20 expositores que va a haber en toda la feria. ¿De dónde vienen esos expositores? ¿Son de ciudad, del interior? Algunos son de Córdoba, de la ciudad, otros son del interior. Hay un colombiano también. Hay un colombiano también, gente de Buenos Aires. Como que se ha juntado un grupete interesante. Interesante. ¿Hay temáticas? ¿Están divididos? Sí, va a haber de todos los estilos. Tenemos gente que va a estar mostrando fotografía de paisaje, desnudo artístico, fotomontaje, fine art. Vamos a tener fotos tineopeicas. Bueno, de todos los colores, digamos. ¿Y qué pasa con aquellos que les gusta coleccionar, guardar o atesorar los aparatos fotográficos, no? Ah, también. Porque dicen, yo tengo una Canon, no sé cuánto, no sé cuánto, yo tengo esto, yo tengo lo otro. ¿Abró un espacio para eso? Para ese intercambio. Los que somos fanáticos de la fotografía siempre, cualquier objeto que se parezca a una cámara de fotos lo queremos. Entonces va a haber un espacio también donde van a poder comprar productos para fotógrafos, desde insumos hasta souvenirs. Tipo, bueno, yo no les quiero adelantar nada, pero va a haber cositas muy lindas, tipo anillos, colores para fotógrafos, todo ese tipo de regalos. Sí, sí, sí. Después, la parte, digamos, de esa exposición de las cámaras a lo largo del tiempo, nos hubiera encantado, pero la verdad es que excedió las expectativas nuestras. O sea, nosotros habíamos pensado, de hecho, un cierto número por la casona donde va a ser la feria, es grande, es una casona hermosa, es súper grande, pero la verdad es que la convocatoria superó, por ende, la exposición de las cámaras fotográficas, si es eso lo que vos nos preguntabas, sí, tuvimos que dejarla aparte. Pero estuvimos a punto de hacer como un sector, ¿no? De la cámara vieja, de las cámaras analógicas, de las digitales y eso, pero preferimos que estén los expositores. ¿Ya hubo tantos? Darle lugar a la imagen directamente en este momento. Sí, a la obra. A la obra, porque tenemos obras de todos los tamaños, van a poder encontrar fotografías en tamaño postal, 13 por 18, cuadros grandes, va a haber de todo también, de acuerdo a lo que cada uno esté buscando, ¿no? Y las posibilidades económicas también de poder adquirir, ¿no? Bueno, ¿y quién es el que tasa cada una de esas obras? Claro, bueno, el valor de cada obra lo pone cada fotógrafo, ¿sí? Porque solo el propio artista sabe lo que vale su obra, ¿sí? Y bueno, ese valor lo pone cada fotógrafo. ¿Y qué escalas de precios estamos por ver en este programa? No empecé a regatear. No, 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 no. El próximo paso es el regateo. Claro, tiene algo de Turco, mira. Hay de todo, es una feria, ¿no? Todavía no fuiste y ya estás peleando precios. Peor que de Turco, de Piemontes. De Piemontes, peor. Peor, peor. Y ahora entiendo tantas cosas. Yo, yo. Tantas cosas. La economía es nuestro fuerte. Después charlamos y pagamos un café. Con el regateo forma parte de la feria. ¿Por qué feria? Acepta. No, van a encontrar desde los, por decirlo, de los 100 pesos. En adelante, sí. En adelante hasta, bueno. ¿Hay fotos de 10 mil pesos, por ejemplo? Va a haber fotos, no sé si no, porque en los formatos. No tanto, creo que no siguen a tanto, pero también tiene que ver el formato. De 3, 5 mil pesos. El soporte también, cómo está la foto. ¿Cómo es la cuestión por el soporte? Y el soporte de la foto puede estar montada en un marco, paspartú, si el marco es grande, si el marco es de oro, podés encontrarte una foto de 15 mil pesos, 20 mil o más. ¿Sabés lo que me parece también positivo de este encuentro? Que el público en general pueda hablar con los fotógrafos, con los creadores de esa pieza, de esa fotografía. Ver cómo fue el trabajo, la ubicación, cuánto tiempo esperó para encontrar esa luz natural. Hay como muchas historias detrás de cada fotografía. Sí, sí, sí. Hay un relato extra, además de relato que se ve. Y además también van a haber charlas, o sea que también está esta cosa, esa dinámica no solamente personal con el fotógrafo que te vende, sino que también van a haber charlas de dos fotógrafos que queremos muchísimo, que son unos colegas y artistas geniales. Uno es Federico del Prado, que tiene una obra que el título de la obra es América Latina. América Latina, sí, lo ha abierto. Tiene una de sus obras más grandes, seguramente muchos la han visto. O sea, y después está haciendo una obra también que es lo brutal y absurdo del progreso y que habla, bueno, de las realidades sociales en las zonas de sierras chicas. Chicas, ¿en qué momento está la fotografía? ¿Dónde están mirando? ¿Hacia dónde? ¿Dónde está el modelo? Porque muchas veces de Europa viene hacia acá y nosotros tomamos absolutamente todo. ¿Dónde es la innovación, la vanguardia? ¿Dónde se está generando? ¿Hacia dónde los fotógrafos miran? Yo creo que hoy el fotógrafo está muy, cada vez está saliendo más a la calle. Yo creo que el fotógrafo artista sale a hacer fotografía callejera. Sale a sacar fotos en la calle en momentos donde hay marchas o movimientos sociales grandes. Aparece ahí mucho el fotógrafo donde va y captura en esa instantánea cosas súper interesantes y tenemos mucho de eso en la feria también. Sí, sí, hay muchos de ese lenguaje fotográfico, ¿no? Pero sí, yo creo que hay cosas que no van a pasar de moda nunca. El lenguaje compositivo también está siempre, ¿no? Y la fotografía de estudio, el desnudo, ¿no? O sea, la fotografía del paisaje. Va a haber mucho de todo, de esos dos lenguajes. Pero sí el instante irreproducible en el tiempo, que es la maravilla que nos trajo la fotografía en el arte del siglo XX, ¿no? Entonces, está, creo que, bueno, hoy lo vemos con las selfies, con las fotos de celulares. Va a existir y cada día más. Qué increíble, ¿no? Pero existe en el tiempo, desde las primeras tecnologías tan básicas que, bueno, el aguerrotipo, no sé cuál era, la primera que tenés que tener. El aguerrotipo era la primera. Tenés que quedarte quieto no sé cuánto tiempo para que te sacaran la foto. Y ahora es algo que está en la mano de cualquiera. Y mucha gente dice, no, yo prefiero una foto al video de determinada situación. ¿Sí? ¿Por qué aprecian más la foto que el video, siendo que el video quizás tiene otro tipo de información? Bueno, ahí está, adelante, ¿no? Claro, lo que pasa es que el video también necesita a veces una cierta edición y no todos tienen acceso a poder editar un video, por ejemplo. En cambio, con la foto, sí, con tus celos sacás. Esa es una foto. Sí, además por ahí el recuerdo. Esto también a veces para mí se representa con una imagen, más que con el otro lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, que uno a veces hace como ese recuerdo de pensar lo que me dijo, el aroma, etc. Pero siempre uno recuerda algo como si fuese un instante, un fotograma. Y me parece que por eso hay, no sé, quizás está hablando una fotógrafa, ¿no? O sea, esa maravilla, ese instante único. Claro, chicas, ¿y cómo fue la convocatoria, no? Porque recién decíamos que muchos artistas, muchos fotógrafos tienen guardado sus trabajos para su familia, para su círculo más cercano. E invitarlos a que muestren. ¿Cómo fue la reacción? Fue, bueno. Porque uno dice, no, yo no quiero mostrar, yo me lo dejo para mí. Sí, eso pasó, por ejemplo. Algunos que, bueno, ya están acostumbrados a mostrar imágenes, ¿sí? Que ya han hecho exposiciones de sus fotos. Pero el hecho de venderlas, por ejemplo, con una de las chicas me pasó que me decía, ay, pero yo le quiero tanto a mi obra, no le quiero vender, me decía. Y yo le digo, bueno, pero vos tenés la original, no te da ningún problema, vos vas a vender una de esas originales. O sea, una réplica. Claro, una réplica. Y bueno, fue como todo así un proceso en el que, bueno, de aprendizaje, de desprendimiento, solta, solta, le disculpa. Quieren, quieren. O sea, de hecho nos sorprendió muchísimo la convocatoria. La gente quiere vender su foto, quiere mostrar. Y eso es una artista, ¿no? O sea, la artista no se guarda su obra. Más allá de que siempre está este recelo o esta cosa de que es mía, ¿no? Pero la obra va a ser tuya siempre. Así la vendas 50 veces y la hagas copias y la sigas vendiendo. Realmente creo que es algo que gustó, que ellos quieren vender y quieren un espacio, como el fotógrafo y la fotógrafa están buscando un espacio para la venta. Bien, hablemos del espacio físico, hablemos de espacios donde va a ser esta gran convocatoria y los horarios. Bien, va a ser en Alta Córdoba, en la calzana de Mujem, se llama. Es en la calle Miguel de Cervantes, 425. Miguel de Cervantes, 425. Desde las 5 de la tarde, va a empezar, vamos a ser súper puntuales, porque como tenemos dos charlas, vamos a tratar de ser bien puntuales desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Primero vamos a tener la charla de Federico del Prado, que nos va a contar sobre su obra. Y después vamos a convidar también a que nos dé la charla de Daniel Cáceres, que nos va a estar hablando sobre él. Un reportero gráfico. Un colega. Un colega de ustedes, claro. Y va a estar dando una charla genial, súper importante, que es justamente sobre el derecho de autor. Bien. Y otra de las cosas muy importantes, y les invitamos a todos los fotógrafos y fotógrafas que nos ven, que se lleguen a la feria, no solamente para comprar esa obra, sino porque también va a estar la Asociación de Fotógrafos y Cámaras de Córdoba, que va a estar el presidente, es otro colega del canal. Gabriel Zamboni. Exactamente. Querido Gabriel. Y va a estar el presidente también para justamente asesorar a todos los fotógrafos sobre, bueno, cuestiones legales, tener una obra social. O sea, hay una intención, digamos, mayor de esa asociación, y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Me encanta. Y por supuesto la invitación para el público en general. Claro, todo el que le guste la foto, que vaya, que vea, que también se pueda poder tomar algo rico y comer algo rico, y sobre todo ver las charlas y escuchar a los disertantes, que tienen un montón de cosas súper interesantes para decirnos y para mostrar. Siempre digo, ¿no? Entrar en contacto con lo que genere el otro, ¿no? Con el pensamiento, con el arte, con la fotografía. Eso es sumamente enriquecedor, ¿eh? Totalmente. Sol Gretel, muchísimas gracias. Me encantó esta primera edición. Seguramente habrá otras más. Sí, ya con la ampliación. La verdad, estamos muy fortalecidos y muy agradecidos por la invitación de ustedes. Y la verdad que, bueno, esperemos que todos puedan nos acercar y... Sí, por aposar este proceso. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Tranjeron la máquina si hacemos una selfie? Sí, claro. Ahora ven la pausa en la máquina. ¿Cómo que selfie la componen? Señoras hacen una selfie, pero es una selfie estudiada, ¿no? Como la nuestra. Y vos podés hacer el desnudo que tanto querés hacer. Loca, vos. Toda la vida en la ropa querés hacer un desnudo. Pero por favor, cuenta pelado. ¿Tenés dos fotógrafos acá? De ninguna manera. Plantealo, pedilo, solicitalo. Bueno, después podemos reclarte. Tratá de que sea artístico, lo único que te pido. Artístico, ponle un poco... Porque si no, como que es raro. Siempre necesitamos modelos. Ahí está, ¿viste? Sí, me pará a vos también. Ah, ahí está. Pero mira, yo soy sumamente pudorosa. Jamás me van a ver. Salvo que pongan todo oscuro. No, bueno, pero... Sí, ya te tranque. Hagamos algo con sombras. Claro, no, pero si el fotógrafo te dirige bien, mamá. Es noti de drama. Es noti de drama, con luces, con playas, con todo. Lo mío es increíble. Bueno, gracias. Gracias.